Hoy nos encontramos en el Centro de Investigación y Educación Ambiental para la Conservación de Páramo, en el Santuario de Fauna y Flora Guanental Torrío Fonse. Les vamos a explicar de frailejones, el monitoreo que lleva a cabo el Santuario de Frailejones, un poco de su propagación y las partes de frailejones, por supuesto. Acompáñenos. Los frailejones pertenecen a la familia de las asteráceas y al género espeletia. Son plantas emblemáticas de los páramos de América del Sur, especialmente de Colombia, Ecuador y Venezuela. También desempeñan un papel esencial en los ecosistemas de páramo y proveen numerosos servicios ecosistémicos. Con sus raíces profundas, protegen los suelos de la erosión. Sus tallos y hojas carnosas acumulan agua al interior, actuando como esponjas, almacenando el líquido en épocas de sequía y contribuyendo con la regulación hídrica del ecosistema, abasteciendo de agua a las comunidades cercanas. Dentro del Santuario tenemos dos tipos de frailejones, uno de porte alto y otro de porte bajo. Las partes de los frailejones se dividen en dos. En la parte superior se encuentra la roseta foliar, donde están las hojas o la mina foliar. También encontramos las inflorescencias o el conjunto de flores que terminan por capítulos. En la parte superior tenemos la necromasa y adentro de la necromasa tenemos la médula. Existen 92 especies y 13 especies se encuentran acá en el Santuario de Fauna y Flora, en el Alto Río Fonce. Es decir, más o menos el 14% corresponden a este lugar. Y tres de ellas son endémicas. ¿Qué hacemos en el monitoreo de las especies de frailejones? En campo entonces hacemos parcelas de 5x5 donde caracterizamos el individuo que vamos a monitorear. Luego de hacer las parcelas realizamos una toma de datos como la flora y la fauna asociada a este individuo. Le tomamos medidas en el eje X, en el eje Y, altura total del individuo, altura de la primera simplorescencia. También observamos si el individuo tiene alguna afectación de tipo natural o alguna herbivoría y esto lo llevamos a una tabulación en datos. Colombia, potencia de la vida.